¿Alguien se va conmigo? Yo quiero estar en la oficina de Gustavo a firmar el contrato. ¿Vamos? No. Yo preferiría irme a la casa. ¿Está va a durar mucho? No, quiero compartirlo. ¿Qué se puede llevar a mi mamá? ¿Yo? No, 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 no. ¿No? Yo prefiero irme con Pedro. Gracias. Oye, ¿y ahora quién va a ver nuestros temas regales? El socio de Gustavo. Bueno, me imagino que después que se firme el acuerdo tenemos que celebrar, ¿no? ¿No se ha desubicado con los hermanos? ¿Cómo desubicado? Imagínate, después de un año vamos a recuperar la casa y el campo. Yo creo que lo mínimo es hacer un brindis. Bueno, ¿vamos? Yo voy con ustedes. Cuídamela, Lucas, ¿bueno? Mamá, la llamo cuando venga de vuelta. Vaya tranquilita, cuídame. Bien, bien. Vamos. Que lo pasen bien. ¿Qué nada que haces de la noche acá? No me parece tan malo. Tengo mucho trabajo en el campo. ¿Y por qué no aprovechamos de hablar otra cosa mejor? ¿De qué cosa? De nosotros. De nosotros. Yo necesito saber cómo estás. ¿Qué pasa contigo? Oye, nunca habíamos estado lejos del campo, no fue solo. Mira, si nos quedamos aquí es porque mañana tenemos que firmar temprano y después nos vamos. ¿Pero no te parece divertido que no estén tus hermanos acá? No, no me parece divertido. No te creo. Qué pena que tengamos que volver al campo mañana. Lo pasé bien. Qué bueno. Buenas noches. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. Tu coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la bella de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio, poder descubrir el sentimiento en menos. ¿Qué pasa? Dijiste que no iba a pasar nada entre nosotros. Con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi... ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Solo tú, solamente quiero que seas tú. Sí. Te pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, siempre, siempre... ¿Juan? Te espero 30 minutos más en el lobby del hotel. No te atrases, ya tenemos que firmar los papeles en la notaría. Chao. Buenos días. Hola. Estamos atrasados, no estoy esperando el abogado. Vamos. Juan, Juan. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? Porque te fuiste de mi cama sin despedirte. Es que te vi durmiendo tan tranquila que no quise despertarte. Oye, no quiero que lo que pasó anoche se nos olvide, bueno. Paula, nosotros somos personas adultas, ¿cierto? Sí. Entonces compórtate como una persona adulta. Vamos. Estamos muy listos, Juan. El acuerdo está firmado. Si tiene alguna duda, cualquier otro me puede llamar. Gracias. Voy a hacer lo posible para manejar estos asuntos tan bien como lo hacía Gustavo, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. ¿Este es tuyo? Gracias. Y este es para ti, Juan. Gracias. Ok, y el tercero que es la oficina. ¿Le parece? Ok. Ok, me despido entonces. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias por todo, porque ahora gracias. Gracias. Nos vemos. ¿Estamos listos entonces? Así parece. En un año más te vas de la casa. Eso es lo único que te importa. Es lo que dice el acuerdo, ¿no? Sí. Vamos a ver el campo, que tengo mucho trabajo que se tenga. Es que necesito pedirte un favor. Me gustaría que me acompañaras a otra parte antes de irnos. ¿A qué parte? Es un lugar muy especial para mí. Este es mi barra. Aquí me escribo. Me encantó tu casa. Sí. Ahí vivía con mi mamá, las dos solitas. Bueno. Mi papá venía a vernos, pero... Una vez al menos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me encantaría decirte que estoy bien. Y que acepto la vida que me tocó vivir, pero no es así. Yo... Yo siempre soñé con otra vida, no con esta. Y me hace mal. Cuando supe que los iba a conocer, lo primero que pensé fue vengarme de ustedes. ¿Y por qué querrías vengarte de nosotros? Porque ustedes lo tuvieron todo y yo no. Yo tuve que ser mucho más fuerte. Ni siquiera podía demostrar la pena que sentía cada vez que mi papá se iba porque tenía que contener a mi mamá, que estaba destruida y llorando. Sí, pero eso no es culpa nuestra. Yo sé. Pero yo no me merezco la vida que tuve. Me encantaría decirte que fui feliz, pero... Pero no lo fui.